Gracias en primer lugar por asistir a la escuela, por difundir nuestra propuesta y por siempre llevar a los hogares de Tacuarembó lo que estamos haciendo en la escuela. Sí, estamos en un proyecto de embellecimiento escolar y bueno, como pueden ver, los alumnos apropiándose y disfrutando de los espacios. ¿De qué se tratan estos nuevos espacios? Estos nuevos espacios son un trabajo interdisciplinario entre el área de la madera, entre el área de la electricidad, el área de construcción y el área de mecánica general. Los profesores Miguel Borges, Juan Pinto, Martín Menéndez, Colmán, Diego Gutiérrez y... me falta uno en mecánica general. ¿De Diego Gutiérrez? Sí, y ustedes. Es un trabajo interdisciplinario donde cada área aporta el embellecimiento del espacio, aparte de los estudiantes, están ahora toda la parte de traer plantas también y bueno, y de mejorar también en ese sentido. Bien, ¿y qué significa para ustedes lograr este trabajo integrado para que los jóvenes lo aprovechen de la mejor manera? Y bueno, ellos mismos dentro de la realidad utilizan ahora, cada clase viene a dibujar, a dejar estampado algo, con lo que motivan al estudiante y al profesor a dejar estampado es que estuvieron acá por la UTU. Y se juntó, así como dijo el compañero director, se juntó todas las mecánicas, electricidad, también tenemos integrados los de los FPV, que tenemos FPV también, y cada docente viene con ellos a ir dejando estampado el motivo de lo que quieran dibujar y dejar en ello. Porque esto va a servir como en esos días de calor, que las clases están insoportables, como que una especie de refugio y de una manera diferente de estar dictando la clase. Bien, ¿y cuántos espacios así quieren generar aquí o cuántas mesas o este estilo de trabajo están realizando? Están todos extendidos hacia aquel costado de allá, en este espacio donde nos quedó vacío, que como que lo fuimos realizando, fue idea de los profesores de carpintería, y de ahí le dimos para adelante. Como decía el compañero, interdisciplinario, o sea, juntamos disciplinas diferentes y todas a una estamos con esto. Falta ahora conseguir una parte que acá va a ir también, este, una hamaca, y está en proceso en la parte de material. Entonces, una vez que te fija la parte de material, va a ir una hamaca, va a ir iluminada, y después toda esta otra parte que va a quedar como un parquecito, agregándole las plantas, como decía Antonio. Bien, ¿qué otros detalles nos podés agregar sobre lo que están realizando por aquí? Y bueno, nosotros para la parte de los estudiantes, que nuestro proyecto es construyendo ciudadanía, y que ellos se apropien de su espacio, que sientan ganas de venir, porque realmente, al sentir que son parte de la institución, ellos quieren venir, ¿está? Y podemos decirlo aquí todos, que nuestros estudiantes quieren estar, incluso no solamente este espacio, que ahora falta la caminería, como bien decía la subdirectora, esto acá va a tener un relleno, ¿está? Y acá va a venir la hamaca hecha por mecánica general. Y además de esto, tenemos un espacio interno que ellos, hay un piano ahí, que a veces disfrutan de eso también, disfrutan de un café, es un espacio de ellos, de participación de ellos, y es lo que queremos promover.